Dioji, 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 Esta es la combinación perfecta. ¿Dioji, Dioji, Dioji, Dioji? Un corazón te juro la guía. Hoy vete y naño sé como la canela. Sabes eso de arena que te служba en la pena. En la calle ya está aquí, decidí como un rodillo de chile Para que sepan cómo se hace y de dónde me viene Mi nombre que se hace fuerte, pero no puede No te quiero que te quise Y eso a ti te manda, si la de tu amor Cuando no tenía nada, no ve yo Para que te quiera que tú me van, mi amor Para que no juegue con el corazón No juegues con la mujer Porque te vas a quemar Yo no me quedo a los dos Como tú, quiero tener dos Tengo mucha atención, se te vuelve a hablar Yo recuerdo su canción, me trato de nación Le digo yo, me aboré, si no me narración ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la combinación perfecta Maravilla ism notes and sombr gor 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 un per